Sigo pensando en ella, lo único que ayude en la botella Yo no hice nada pa' que ella se acuerda No sé lo que ella busca, pero nunca voy a encontrar lo que le di Sigo pensando en ella, lo único que ayude en la botella Yo no hice nada pa' que ella se acuerda No sé lo que ella busca, pero nunca voy a encontrar lo que le di Cuando la conocí, dije esa nene para mí Celebré con dos shots de Hennessy Todito lo que dije, todito le cumplí Y vio la buena vida, eso fue lo que le di Pero ya no es la misma ella Ahora se la pasa con amigas O posteando fotos medio atrevidas Ese teléfono lo pida con su vida Para esconder sus mentiras Todas las bonitas son mentirosas Aquí no hay excepción, están las más famosas No tienen arreglos de nacimiento Todavía me duele para que le miento Sigo pensando en ella Lo único que ayude es la botella Yo no hice nada pa' que ella se fuera No sé lo que ella busca pero nunca voy a encontrar lo que le di Sigo pensando en ella Lo único que ayude es la botella Yo no hice nada pa' que ella se fuera No sé lo que ella busca pero nunca voy a encontrar lo que le di Aquí sigo pensando Con mi botella emborrachado cuando La que yo quería me dejó esperando Yo fui cero pero ella estaba jugando Todo el tiempo se pasó burlando Pero el dinero se acabó Me abusó, rapidito me dejó Me cambió por otro más ciego que yo Mi amigo me advirtió Mi tanta me aconsejó Me valió Ahora el que sufre aquí soy yo Pero estaba necio Embrujado por el sexo Estando conmigo A otro le mandaba textos La verdad quiero que sufra Sírvame otro trago Y listo por olvidarme de esta puta Sigo pensando en ella Lo único que ayude es la botella Yo no hice nada pa' que ella se fuera No sé lo que ella busca pero nunca voy a encontrar lo que le di Sigo pensando en ella Lo único que ayude es la botella Yo no hice nada pa' que yo se pueda No sé lo que ella busca, pero nunca me importa lo que le di